La Guardia Civil realizó la mayor intervención en España de marihuana ya procesada y detuvo a 25 personas de diversas nacionalidades. El destino de los 2.700 kilos de esta droga que ha sido incautada en Cataluña era Reino Unido y Holanda. Como resultado de la operación denominada HEIFO, se realizaron registros en 17 domicilios y naves industriales donde se intervinieron herramientas para preparar la droga y un arma de fuego modificada.